Y justo esta es la tarea de la semana, que puedas hacerle un striptease a tu pareja. Y ya lo hemos dicho otras veces, pero hoy queremos que lo hagas de una forma diferente. Hoy queremos que empiece la situación, sea él el que vaya tomando más iniciativa. Por supuesto, tú antes habrás preparado la habitación con las luces, las velas, la música es muy importante, el tipo de ropa. Por favor, usen tipo de ropa que aprendan a dominar. Yo creo que no hay nada más quita calenturas que de repente se ponen como ropa que se quedan atoradas, ¿no? O no saben cómo quitarse el calzoncito. O sea, practiquenla en frente del espejo. ¿No? Últimamente que dicen que todos los tutoriales los puedes encontrar en YouTube. Entonces, bueno, ve cómo hacer un tutorial para que puedas quitarte los calzoncitos, los pantalones. Sería mejor un vestido, ¿no? Algo que puedas desprender fácilmente. Y entonces prepara esta música que les gusta a los dos para poder desnudarse. Y entonces que empiece él. Porque, por supuesto, esto hará que ya tenga más prisa, ¿no? Que esté como más presto y atento a toda la situación. Y entonces tú podrás empezar con este baile donde podrás irte desvistiendo poco a poco y incitando, estando atenta a incitar cada vez más a tu pareja. Por supuesto, recuerda la importancia de verlo, la forma de verlo. De ver, por supuesto, su pene, todo su paquete, ¿no? Eso es también algo muy excitante, morderte los labios, el juego de ocultar y revelar, ¿no? O sea, no es como que te desvista rápidamente, sino entre dejas ver y luego escondes de forma tal en que no se sepa qué momento. Te quitas la siguiente prenda, tómate tu tiempo y, por supuesto, que date la oportunidad de ir prendiendo a tu pareja poco a poco, que te aseguro que ya estará bastante desesperado para entonces. Sí, y fíjate que es muy importante que practiquen el espejo para que ella se la crea. Porque, indudablemente, la mejor parte de la cuestión de excitación, que es mental, ¿te imaginan más cosas viendo a la mujer vestida? Como un preámbulo, ¿no? Entonces, una mujer vestida sexualmente excitable para un proceso de striptease, mientras está vestida y mientras ella se está creyendo lo que tiene, va a ser mucho más excitante y ya el preámbulo o el pastelito sería el que se desnude. Pero vestida es mucho, muy agradable. Pero para que ella pueda proyectar esa parte, tiene que creérsela. Y la mejor manera de creérsela es que practique frente a un espejo. Y que definitivamente, o sea, mira, creo que a veces a las mujeres les preocupa mucho que las vean. Es como, es que me va a ver, se va a dar cuenta que los hombres ya te vieron. O sea, realmente no esperan ni que estés como las imágenes photoshopeadas. O a lo mejor sí lo esperan, pero bueno, pues qué haces con uno que esté esperando eso, ¿no? O sea, que vaya y lo busque él también. Pero si estás con tu pareja ya te conoce. O sea, es la parte de la actitud lo que calienta, ¿no? Lo que prende. O sea, que tú te sientas como dueña de tu cuerpo, que te guste, que se lo muestres, a que seas así como, ay, no, pero es que, no, no, o sea, no me veas. Eso puede ser muy mata pasión. Sí, sí, mejor, si estás así, mejor no lo hagas. O dile que vas a intentarlo y no sabemos qué va a salir, ¿no? Claro, pero bueno, para eso siempre está el espejo. Y últimamente ya es muy frecuente ver por ahí gimnasios, y lo digo, lo entrecomillo, porque bueno, finalmente son estudios donde te enseñan a bailar en tubo o hacer algún otro tipo de baile, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor preparar eso. Estamos iniciando el año. Puedes dejarlo como una tarea para San Valentín, haciéndolo con mayor preparación. Si no, claro, ve tutoriales en internet, que las nuevas generaciones todos sacan de ahí y lo puedes ir preparando para este fin de semana. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.